Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro JJ Macías, el propio Matías Almeida cambiarán de aires para el próximo torneo el asunto es, ¿quién de estos puede llegar al Guadalajara? en verdad, a Mauri Vergara tiene en sus manos la posibilidad de rearmar ese Guadalajara campeón vamos a platicar de esto en este video de la Nación Chiva Saludos Chiva hermanos bienvenidos una vez más a la Nación Chiva muchas gracias por seguir con nosotros, hay lo que parecen buenas noticias para el entorno rojiblanco estos jugadores que están por ahí digamos sueltos y que están buscando acomodo para el siguiente torneo, vamos a platicar de esto pero antes les recordamos y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal denle click al botón de suscribirse click a la campanita de las notificaciones y si les gusta el video no olviden dejar su like bueno, platicamos ¿qué pasa con estos jugadores? eso es un hecho que jugadores como Orbelín Pineda bueno, ya sabemos no va a seguir en Cruz Azul él ha dicho que se va ya no quiere estar en el club no ha renovado se va gratis en diciembre el asunto es en el caso de Orbelín es que pues tiene los ojos en Europa es muy posible que él si se vaya para Europa vemos muy complicado que llegue al Guadalajara siempre existe la esperanza pues siempre existe y con dinero dicen por ahí que el dinero lo puede arreglar yo ese es el problema también que le veo en Chivas no parece que a Mauri se anime a soltar dinero el caso de JJ Macías bueno JJ simplemente no anda bien no no es no figura para nada en su equipo ya cambiaron de técnico este nuevo técnico ya dirigió tres partidos de los tres partidos en dos de ellos no ha siquiera convocado a JJ Macías es un hecho que pues no no encaja yo no sé aquí aquí hay que ver porque el préstamo es de un año con opción a compra pero es préstamo de un año apenas estaría cumpliendo en diciembre los seis meses y pues ahí tendrían que dicen por ahí los algunos abogados que los contratos están hechos para romperse entonces pues vamos a ver pues a Guadalajara no le vendría mal un delantero más allá de que cuando se fue no atravesaba su mejor momento habían muchas críticas para él pero bueno con los goles que hoy tiene el Guadalajara creo que no nos vendría mal y es otro de los jugadores que podría regresar insisto el préstamo es a un año pero pues si no figura y si no le encuentran a Comodo en otro equipo europeo es muy posible que veamos también a JJ Macías de regreso caso de Rodolfo Pizarro ha dicho quiere dejar Miami a inicios de este torneo también se dice que si existió ese acercamiento se acercó su representante a la directiva pero en la directiva del Guadalajara le dijeron pues arréglate primero con el Inter de Miami para ver porque no estamos para soltar grandes cantidades de dólares una vez más Pizarro dice quiere dejar Miami y pues otra vez suena la posibilidad de el Guadalajara porque así es viable en esta ocasión pues en diciembre se libera el sueldo de Oribe Peralta si se libera el sueldo de Oribe y además Irán Mier no ha renovado con Chivas estaría también y en diciembre podría arreglar un contrato por ahí ya por fuera bueno con esto que ahora les permite la FIFA y pues por ahí son pesitos son pesitos que se le pueden ir sumando al cochinito para pues abonarle ahí y poderse traer a Rodolfo Pizarro y bueno el caso de Matías Almeida lo que todo el mundo estamos esperando bueno no todo el mundo pero gran parte de la afición rojiblanca pues sí si queremos el regreso de Matías Almeida cómo está su situación bueno prácticamente está fuera ya del San José le resta todavía un partido todavía su calendario le marca un encuentro el día 7 de noviembre cuando pues prácticamente va a concluir el torneo es un hecho que no va a pasar a los playoffs el equipo de San José no le alcanzan los puntos ya para clasificar de hecho desde la jornada anterior pues al perder pues quedó quedó fuera de toda posibilidad sin embargo pues bueno Almeida cumplirá el término de su contrato les repito el día 7 es el último encuentro y bueno con los resultados que ha arrojado pues es un hecho que va a estar fuera del equipo sus declaraciones han dejado ver eso ya no está a gusto habla de algunas cosas que pidió y que nos están consiguiendo en su equipo por parte de la directiva así que pues saldrá saldrá Matías Almeida todo todo está puesto para que a Mauri Vergara lo contrate para que intente rearmar ese equipo no digo que lo rearme con todos pero pues imagínense que se traiga Almeida a Pizarro vamos por ahí está JJ el caso de Orbelín lo veo complicado pero yo diría con Almeida y Pizarro que se le podría reprochar a Mauri Vergara me parece que muy poco si trae estos dos elementos y un refuerzo un par más que pueda conseguir en la Liga MX me parece que a Mauri estaría haciendo su trabajo y los resultados ya serían responsabilidad del director técnico de los jugadores e incluso de la dirección deportiva sería una forma pues muy práctica de que a Mauri pudiera ahí pues reencontrarse con la afición no habría queja alguna todo todo está en manos de a Mauri Vergara pero hay que ver para qué nos alcanza para qué le alcanza a Mauri Vergara a quién a quién de verdad se puede animar a traer soltando un poquito de dinero bueno chivo hermanos dejen de la nación chiva vamos a ver qué piensan de todo esto de momento es todo gracias por vernos hasta el próximo video de la nación chiva si te gustó este video ayúdanos a compartirlo gracias por seguir en nuestro canal si no estás suscrito suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la nación chiva de la nación